Quiero aprovechar este momento A decirte tantas cosas Cosas que cayó mi boca Pero no mi pensamiento Quiero aprovechar y confesar Porque lo que estoy sintiendo Ya no debería ocultarse Quiero saber Qué es lo que sientes al mirarme Qué bello es que tu corazón te diga Si fuera a ti también Soy importante Quiero que esta noche Vese solo un gran beso Que en mis brazos te entregues Quiero ser el vino que tomas Y vivir esta historia Aunque nadie se entere Y eso que pronuncies mi nombre Cuando llegue el momento De espallar los sentidos Quiero este secreto contigo Que al final lo mejor Siempre será lo prohibido Así de querer se trata Contigo quiero todo Mi amor Quiero saber Qué es lo que sientes al mirarme Qué bejes que tu corazón te diga Si fuera a ti también Soy importante Quiero que esta noche Vese solo un gran beso Que en mis brazos te entregues Quiero ser el vino que tomas Y vivir esta historia Y vivir esta historia Aunque nadie se entere Y eso que pronuncies mi nombre Cuando llegue el momento De espallar los sentidos Quiero este secreto contigo Que al final lo mejor Siempre será lo prohibido Gracias Fuerte aplauso para Josh Favela ¡Gracias!